Redimirse era posible, para un asesino y para una sociedad, ante las crecientes deudas por un juego, escribió por encargo del editor Stelowski, el jugador, pequeña pero impresionante obra, a modo de cuento sobre los vicios que atenazan a toda persona. Realizada en 26 días, gracias a la joven taquígrafa Ana Esniquina, con la que se casaría el 15 de febrero de 1867, cuando residía en Gíneve. La muerte de su hija recién nacida en 1868, volvió a desestabilizar a Stelowski, que de nuevo acosado por los impagos, escribió por encargo el idiota. Tras tocar fondo en lo personal progresivamente, su situación personal mejoró, con su segunda hija.